Javier Jiménez Muerza es ingeniero de caminos especializado en circulación viaria. Tiene una solución para el caos circulatorio en el centro de Algorta que se ocasionó a raíz de la peatonalización de la calle Andrés Cortina a su paso por la plaza San Nicolás. Propone que el tráfico pase por debajo de la mencionada calle aprovechando el hueco del aparcamiento subterráneo y la rampa de salida del mismo que ya están ejecutados. Solo haría falta una rampa de bajada hasta el aparcamiento. Además de descongestionar el centro de Algorta, esta solución podría resolver la mala planificación de un aparcamiento mal diseñado en su día que mantiene casi la totalidad de sus plazas sin ocupar al estar pensada solo para residentes y no para ser de rotación. Aquí mismo empezaría la rampa de descenso hacia el parking, ¿verdad? Así es. Empezaríamos a descender hasta llegar a la cota de la primera planta del aparcamiento que utilizaríamos como pasillo para vehículos, justamente en la zona en la que no se aparca y pasamos por debajo de la plaza de tal forma que los peatones de la plaza ni se enteran y se agiliza y se devuelve el tráfico original que es en definitiva de lo que se trata. Aligeraríamos el atasco permanente que es la avenida Algorta, en la calle Teyeche, en Santísima Trinidad y volveríamos a recuperar las fluidos. Javier Jiménez denuncia que con los cambios circulatorios realizados en su día con motivo de la peatonalización de Andrés Cortina, ello supuso eliminar dos de las cuatro paradas de autobús de la zona. Las paradas desaparecidas fueron las que se encontraban en la propia plaza San Nicolás y la que estaba a la altura del bar Mamarro. Hoy las estaciones de autobús de los Trinitarios frente a la peluquería Félix y esta de la avenida de Algorta concentran, por tanto, el doble de personal. Ello genera el colapso en horas punta con mayor presencia, incluso, de autobuses. Claro, esas cuatro horas han quedado reducidas a dos. Entonces ahora esas dos concentran el doble de personal, más lejos y más saturadas. Es decir, que ahora la saturación tanto es tanto en peatones como en vehículos. Por lo tanto, tenemos un doble problema. Para el peatón un alejamiento claro de las paradas del autobús y para el conductor, que ahora estos autobuses, como se concentran todos en dos puntos muy concretos, bloquean el paso de vehículos. Cuando se juntan dos o tres autobuses, la parada de bus no da abasto y satura la avenida de Algorta. Es decir, que se bloquea el paso de vehículos. También se bloquea el paso de peatones. Claro, cuando está toda la gente aquí, el vehículo que tenemos aquí, por ejemplo, delante, como tantos otros, puede ser un vehículo de padres de alumnos que vienen a dejar a su alumno y se queda tranquilamente esperando. Hace escasos días el ayuntamiento anunciaba algunas actuaciones en la avenida de Algorta, como el ensanchamiento de esta acera y el aumento de aparcamientos en la mayor parte de esta avenida de Algorta, pero la circulación seguirá siendo de un solo carril hasta la confluencia con María Andresena. La otra zona considerada punto negro por el experto en circulación viaria es este cruce. Bueno, es decir, en este núcleo, en este punto, confluyen varias corrientes y todas se bloquean unas a otras. Porque, claro, el tiempo no es... Mira, ahora estamos viendo el semáforo que se pone en rojo. Han pasado escasamente 15-16 vehículos y no pueden pasar más, porque el tiempo no se puede estirar. Entonces, por mucho cambalache que se haga con los semáforos, la hora va a tener 3.600 segundos sí o sí. Y en esos 3.600 segundos tienen que confluir todas las corrientes. Ahora mismo estamos en un momento de poco tráfico, pero cuando hay verdadera intensidad, los que suben de Villamonte y quieren subir hasta la avenida de Algorta, se encuentran en la avenida de Algorta saturada y se quedan bloqueando el cruce. Con lo cual bloquean dos corrientes, los que vienen de Telliche y los que aparecen desde aquí, desde Santísima Trinidad. Este ingeniero de caminos especializado en circulación viaria advierte de que el centro de Algorta está en situación de vulnerabilidad máxima. Cualquier pequeño incidente podría provocar el colapso completo del centro de Algorta. Aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí cualquier pequeño incidente. Aquí tenemos los contenedores de basura, el contenedor de vidrio, la pared de autobús más importante del municipio, con cientos de autobuses que pasan a diario, de línea, de excursiones, de colegios. Entonces, cualquier pequeño incidente, un coche que empezara a arder aquí provocaría un incendio absoluto, porque la cola de detrás no se podría retirar hacia ningún sitio, porque no tendría acceso, un camión de bomberos no podría acceder a él porque tendría que recorrer toda la avenida de Algorta en sentido contrario y no llegaría nunca o tardaría muchísimos minutos en acceder. Simplemente un coche averiado parado en medio de la avenida provocaría el colapso completo del pueblo. Un simple aparcamiento, un peatón que se accidente cruzando entre los vehículos. Cualquier incidente de importancia muy menor provoca un colapso total de la red. Es decir, que estamos en situación de vulnerabilidad máxima. Si esa vulnerabilidad se conjuga con un peligro latente, como puede ser un incendio, la catástrofe puede ser intensiva. Javier ha dedicado horas y horas a realizar un estudio de la congestión viaria en el centro de Algorta y las consecuencias de la peatonalización de la calle Andrés Cortina, así como la modificación de sentidos de tráfico. Estas afecciones afectan a 11.241 residentes de Algorta. Si comparamos el tiempo que destinan hoy para entrar y salir del centro de Algorta con el tiempo que empleaban antes de los cambios circulatorios, obtenemos en la actualidad un incremento de 20,7 horas por habitante y por año, además de un incremento de consumo de combustible y de contaminación. Gracias. Gracias. Gracias.